Hola amigos de Youtube como están en este video vamos a estar viendo la diferencia entre un pollo criado en una granja a uno de la industria. Bueno empezando los pollos de engorde tienen una vida pésima triste y devastadora. Su promedio de vida es tan solo de máximo 20 días. Son alimentados hasta no poder con hormonas de crecimiento que se ha oído desde los tiempos antiguos. Que esa hormona es la hormona de crecimiento femenina. Que este alimento en los hombres tiende a causar bajos niveles de testosterona que llega a producir la homoxesualidad. Los pollos del campo tienen una vida diferente tienden a vivir y ser alimentado diferentemente. Este animal para ser un pollo ya comestible tiene un tiempo de 4 a 5 meses ya para ser una gallina. Su proceso es hasta de un año alimentado con maíz. Comiendo insectos del campo. Estos animales tienden a tener una vida más placentera la mayoría de veces. Viven mucho tiempo esto solo es una recomendación para las personas que quieren mejor su salud dejando de comer estos alimentos procesados. Que son tratadón con químicos y hormonas.